Imaginen que les dejan y los corones ya como granador de gran hermano. Si lo hay que ver, lo van a ver nerviosos. Está bien, estamos aburridos, peores de que hay gente en la casa y es por cualquier cosa ya directamente. Entonces te quedan dos, o te matas a piñas, o directamente optas por decir, bueno, me callo. ¿Qué consejo si se van los tres afuera? Tampoco tenés mucho lugar para ir. ¿Qué es lo que se va a ver? Digo, viste cuando él se fue de la casa era porque lo aislaron. Sí, claro. Si lo aislaron un poquito, ahora son tres contra uno. Ahora sí se va a ver. Igual si no quiere, no le importa. Cuando solo el truco arriba de la mesa, pero se le tendría que haber ocurrido. A mí me parece igual que esto, no sé hasta dónde es verdad el planteo de discusión de Cristian todo el tiempo, sino que es algo más que lo divierte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando se me dijo a gran hermano en un confesión, me saca de acá solamente que da la mano diciéndome que Cristian tiene que salir. Nada más, yo creo que hoy ya... Lo divierte al punto de no, no que se ríe de esto, sino que es que lo... Pasatiempo. No, no, no. A ver, que lo entretiene. Es lo que lo entretiene de alguna manera. Él no puede verse chato, no puede verse planta. No, claro, no puede. No puede buscar algo, no porque lo hace reírse en la pelea. No tolera el tema que todavía faltan dos semanas a Cristian. Lo que lo mata es la ansiedad. No se oponga más allá de la... Lo que pasa también cuando tenés una pareja, que hay personas que viven en pareja y no pueden estar una semana bien porque ya tienen que pelear y no, porque no se amen, sino porque están acostumbrados a... O sea, porque se nutre el conflicto, ¿entendés? Puede que Cristian también en este momento se nutre dentro de la casa del conflicto y no pueda vivir sin eso por más que estén en la final. Y sea cuatro y le diga... ¡Gracias!